¡Suéltala! Voy para allá ¡XR al poder! ¿Qué le pasa a la pota, Miguel? ¡Levanta una pota a ver! ¡Miguel, el gato con pota! ¡La pota que asusta! ¡Asupo, tío! ¡Miguel, cómprate una XR! ¡XR! ¡Atención! ¿Podemos ser más potas a la rueda delante de la moto de picar? ¡Vale!